Sublimagen, una MIPIME gran mesa que inserta su rol económico en lo social, apegada a la comunidad y promoviendo el desarrollo de la provincia. Recientemente tuvimos el privilegio de ser electos por la Asamblea Municipal del Poder Popular, proyecto de desarrollo local, que ubica a nuestra empresa en un estadio superior de aporte ya directo al municipio, de entendimiento y coexistencia con la comunidad. Con cuatro años de labor, primero como trabajadores por cuenta propia y desde enero de este año como MIPIME, su principal objetivo es rescatar, divulgar y promocionar la historia de la provincia a través de la gráfica. En el capital está escrito a cada cual según su trabajo y de cada cual según su capacidad. Entonces esa es una máxima que tenemos nosotros como empresa privada, pero socialista, eso no se nos puede olvidar. En la actualidad Sublimagen diversifica sus gestiones. Utilizando la cobertura que nos da la plataforma de actores económicos, hemos ido repensando el accionar de la empresa y hoy pues tenemos, hemos licitado el restaurante vegetariano. Ahí queremos vincular la gastronomía nacional nuestra, criolla cubana, con la gastronomía rusa, de la cual nosotros somos descendientes, vinculándola mediante el paladar. Acá más del 75% de los trabajadores son jóvenes, a quienes se les motiva diariamente para que se sientan representados e identificados. Tenemos arrendado también unos locales en Dione, eso esperamos que vaya a ser la sede central nuestra, con todo allí en una sola comunión, con los demás servicios que se van a implementar. Queremos ampliar, ya tenemos el equipamiento aquí y tenemos la materia prima para aumentar a la serigrafía, que es una forma de estampado más básica y más antigua, pero que también funciona. Como máxima se persigue aquí que el colectivo logre mayores resultados y con tal fin despliegan grandes esfuerzos. Fuimos la primer MIPIME que se creó el núcleo del partido, o sea que esto es fruto de lo que los propios trabajadores en Unión Nuestra ha podido hacer por la empresa y por la comunidad. Sublimagen, una empresa que impacta en la economía y sociedad, gran mense. Sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.